Fuera de las pistas, Antonio y yo, claro, creo que como cualquiera, bueno, no sé, pero yo con mi entrenador tengo mucha relación, porque es que al final, lo que decía antes, que vives muchas emociones con ellos, porque es que paso mucho tiempo con Antonio, o sea, será la persona, junto con Irene que entrena conmigo, pues de las personas a las que más puedes ver y tanto compartes cosas dentro como fuera. Fuera de las pistas es verdad que podemos ser más diferentes, porque de carácter pues somos muy diferentes, pero claro que referente, al final es una persona que lleva mucho tiempo dedicándose a algo que le encanta, que es su pasión, que sabe ver lo bueno de todos sus atletas, yo creo que incluso cuando a todo el mundo se le acaba la paciencia, él la sigue teniendo y eso lo demuestra también en su día a día y yo se lo he visto demostrar con muchísima gente fuera del atletismo y siempre es capaz de ver lo bueno en los demás y de intentar ayudar a todo el mundo y eso desde luego también hace que sea referencia.